Hola, ¿cómo están? Yo soy Yalo, bienvenidos a Suite. En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer stickers personalizados. Bueno, entonces, primero tienen que tener esta aplicación de aquí, que se llama sticker.ly, se los voy a dejar en la descripción. Entonces, se meten a la aplicación. Y le van a dar aquí, en esta de más. Luego le van a poner en normal, normal es para que sean así stickers normales sin movimiento y animados. Pues animados es para que sean como estos de aquí. Ok, entonces, primero nos vamos a hacer uno normal. Van a elegir cualquier imagen que quieran de su galería. Por ejemplo, yo voy a elegir esta. Y lo pueden recortar manual, pero en manual, este, pues no se recorta bien, se ve medio feo. Entonces, le van a poner en recortar. Y, por ejemplo, le ponemos aquí, así. Así mismo. Esta cosa se va haciendo así y ustedes lo tienen que acomodar así, para donde quieren que sea su sticker. Entonces, yo lo voy a poner aquí. Y le pueden poner texto o emojis. Miren. Por ejemplo, yo le voy a poner este. Y le voy a poner este. Y le voy a poner este. También los pueden hacer más chiquitos. Bien. Bien. Y le pueden poner, así, varios stickers. Los que ustedes quieran. Y bueno. Ahí está ese. Entonces, también le pueden poner texto. Miren. Aquí aparece el texto. Y así aparece. Entonces, yo lo voy a dejar así. Le voy a poner en siguiente. y aquí les aparece agregar etiquetas pero no es muy necesario que hagan eso entonces le van a poner en guardar y si ustedes no, como ven aquí yo tengo un paquete de 4 stickers pero si ustedes no tienen pues le van a poner aquí nuevo paquete paquete nuevo pues y le van a poner el nombre que ustedes quieran y le ponen en diseñar se está guardando y les aparece esto de permitir búsqueda o sea que si por ejemplo en este paquete ustedes tienen muchos stickers y ustedes mandan uno solo de ese paquete entonces a la persona que se lo enviaron le va a aparecer una opción de como de ver más o así o ver paquete y pues los va a mandar a que vea todos sus stickers y los pueda guardar todos entonces le ponen añadir a whatsapp pero si quieren agregar aparte de este otro sticker pues ya le ponen añadir sticker y pues ya añadir a whatsapp les va a salir un anuncio nada más se esperan a que cargue y ya lo quito ok y lo quitamos y quieres añadir si ahí está y ya ok entonces ahora para hacer uno para hacer uno animado entonces para hacer uno animado como estos de aquí que están aquí le van a poner más y le ponen animados por ejemplo aquí tengo este video ustedes pueden elegir cualquiera el que ustedes quieran de su como se dice de su galeria entonces los seleccionan y aquí les aparece el video nada más lo recorto el cachito que quieren se puede recortar así o así y así como ustedes quieran entonces le ponemos en listo y igual le pueden añadir emojis o texto que le pongo en siguiente y les va a parecer así como un poquito lejitos y como que no se ve bien entonces le van a poner acá se regresan y lo que van a hacer es agrandarlo así si lo quieren más cerca o así como ustedes quieran y le ponen en siguiente le pueden quitar estos estos hashtags o dejárselos como ustedes quieran de toda manera no importa le ponen guardar y como no tenemos ningún paquete de stickers así animados le vamos a poner en más paquete nuevo y pues ya le ponemos como ustedes quieran le pueden quitar esto de permitir búsqueda o dejárselo como ustedes quieran entonces le ponemos en diseñar y ahí está y si quieren añadir más stickers aquí pues nada más le ponen aquí añadir stickers igual de su galería y le ponemos añadir a whatsapp quitan el anuncio quitan el anuncio y quieres añadir y ya está entonces ya se salen y miren así les va a aparecer así así ven esto es lo que me refirí a ver más esto de ver más es para que los mande a la aplicación al paquete que ustedes hicieron pero si le quitan permitir búsqueda no les va a aparecer y no se puede y pues ya ese ha sido el tutorial de hoy nos vemos en un próximo video los quiero mucho adiós no les va a aparecer no les va a aparecer